5 Terribles Profecías para este 2020 A lo largo de la historia de la humanidad hubo una casi infinita lista de profetas, iluminados que hacían vaticinios que iban desde las más terribles desgracias hasta formas milagrosas difíciles de comprender. Para el 2020 han revelado los impactantes acontecimientos que afectarían la historia mundial de acuerdo con las interpretaciones de los expertos. Estas son las 5 principales profecías para este 2020. Número 1. La destitución de Kim Según una de las predicciones de Nostradamus, el presidente Kim, político y militar, será destituido por su pueblo, que se revelará. Rusia se involucrará en este conflicto y la imagen del país cambiará para siempre. Número 2. Viajes Comerciales al Espacio El New York Times publicó que la NASA permitirá por primera vez que ciudadanos civiles visiten la Estación Espacial Internacional y la empresa Action Space ya está coordinando vuelos para despegar en el año 2020. Número 3. Inglaterra tendrá un nuevo monarca. La Reina Isabel II terminaría su reinado y habría nuevo monarca, de acuerdo con las predicciones para este año. No se dan detalles de si el cambio de monarquía se deberá al deceso de la Reina Isabel. Y tampoco se sabe quién subirá al trono, pero se especula que podría ser el príncipe William, quien se convierta en el nuevo rey. Número 4. Chips Implantados en Humanos Nostradamus tuvo una visión en que las personas caminaban por las calles con chips implantados en su cuerpo. Una compañía de Wisconsin ha llevado a cabo esta idea. Los trabajadores de la compañía han reemplazado sus credenciales por chips para poder tener un registro de sus horarios y actividades laborales. Número 5. Número récord de tormentas. En cuestión ambiental, los expertos señalan que Nostradamus predijo que en 2020 habrá un número récord de tormentas que se convertirán en huracanes, causando gran devastación. ¿Y qué pasa con las profecías de Isaac Newton? El matemático inglés Isaac Newton, conocido por establecer las bases de la mecánica y enunciar la ley de la gravitación universal, tenía intereses menos científicos a los que aplicaba los mismos principios rigurosos que al resto de sus investigaciones. Amante de la teología y la alquimia, Newton teorizó a partir de la Biblia sobre cuál será la fecha del fin del mundo. La respuesta, 1260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romano, llevada a cabo por Carlomagno. La Universidad Hebrea de Jerusalén recibió hace casi cuatro décadas unos manuscritos del científico inglés como legado de un coleccionista. De ellos se deduce que, allá por 1704, Newton se empleó en la tarea de calcular esa fecha a partir de un fragmento de la Biblia, en concreto, del libro de Daniel. Así dedujo que el mundo se acabaría 1260 años después del citado hito histórico, es decir, en el año 2060 de nuestra era. Visto lo visto, se puede llegar a la conclusión de que la lista de supuestos apocalipsis es infinita y si se realiza un análisis retrospectivo de los datos sobre el fin del mundo, parece claro que la humanidad ya ha sobrevivido a un puñado de ellos. La supuesta caída de un asteroide con más de 800 metros de diámetro en 2008, el Armagedón de Nostradamus en 2009 o una posible colisión con el asteroide 2005, el YU-55 en el año 2011. Si te gustó el video, por favor suscríbete y recomiéndanos con tus amigos. Si no te gustó el video, por favor suscríbete y recomiéndanos con tus enemigos. Nos vemos en la próxima.